La Molina es uno de los distritos que padece con el tema de seguridad, pero hay una muy buena noticia. Patricia Segar nos trae información justamente porque el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ya se encuentra dando declaraciones. Patricia, adelante. Así es, ¿cómo estás? Buenos días. He llegado hasta aquí, hasta el distrito de La Molina, para inaugurar el centro de control y videovigilancia que tendrá la comisaría de Santa Felicia como parte de un innovador plan piloto que busca unificar esfuerzos del municipio y la policía para combatir la delincuencia. Escuchemos sus declaraciones. Se ha hecho sin costo alguno para el Estado, simplemente con el talento y el trabajo de muchachos jóvenes que han entrado a dirigir nuestro trabajo. Muchachos jóvenes, como son los pequis de ahora, estos muchachos que descubren todo, lo van haciendo y trabajan 15 horas diarias. Y ahora tenemos todos los recursos en movimiento, es decir, cada patrullero. Ahorita sabemos exactamente dónde está cada patrullero, pero además el comisario quiere saber qué hicieron anoche, supongamos, y sale toda la ruta, en cada minuto donde han estado. Se dan cuenta de la potencia que es tener las cámaras junto con los patrulleros, con las alarmas. No digo que no va a haber delito, pero estamos construyendo una enorme ventaja contra los delincuentes. Los estamos viendo. Ese lema de que ellos se cuiden, que tanto estamos impulsando, se hace cada vez más realidad. No solamente nosotros ahora andamos preocupados de que nos roben. Más preocupados están ellos de venir a La Molina, porque en La Molina los estamos viendo. Y eso se está extendiendo en los diferentes distritos. No es que el problema de la inseguridad se va a acabar, pero cada vez vamos a tener mejores herramientas. Además, esas cámaras ayudan a las señoras fiscales, por ejemplo, para hacer su trabajo. Viene acá y ve, o sea, documenta, y son pruebas, ¿no es cierto? Esto es parte de las pruebas que ellos van acumulando, para que tengamos a la vez, no solo más detenciones, sino más detenciones documentadas que nos permitan probar que los hechos así ocurrieron. Quiero agregarle más. El comisario tiene en una plataforma integrada el mapa del delito, de manera automática. Se están acabando los mapas del delito con, ¿cómo se llaman estos chinchitos de colores? Con estas cositas. Y ahora ellos saben, en tiempo real en el caso del serenajo, y muy pronto en tiempo real en el caso nuestro, pero ahora, de lo que ha ocurrido el último mes, ¿dónde se han producido los delitos? Eso por el sistema, el CITPOL, el sistema de denuncias policiales. Todos los delitos que se ingresan acá, van al mapa, y van constituyendo la información que tiene el comisario automáticamente. Pero también ahora tiene las cosas que ocurrieron con los serenos. Entonces, el comisario, por la intensidad de un mapa de calor que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística, sabe en qué zona se producen los delitos. O sea, sabe por dónde tiene que estar cuidando más que en otros lugares. Es absolutamente revolucionario, es lo que quiero decir. Falta muchísimo por hacer. Pero ahora tenemos cada vez más estrategias para poderlas hacer. Por ejemplo, se puede tener auxiliares de policía. Por ahora lo estamos financiando más para los recursos donde hay más brechas, pero se pueden financiar desde el municipio también. Contratar auxiliares de policía para que estén trabajando acá en la comisaría y pueda más policías estar haciendo labores policiales. ¿Qué es lo que les gusta? Para eso estudiaron, para eso tuvieron su vocación, no para estar en una función administrativa. Entonces, en agosto van a entrar en comisarías de Lima mil cien auxiliares de policía. La mayoría de gente joven va a estar entrenada, formada, con su chalequito, auxiliar de policía. Van a cumplir distintas funciones desde la limpieza. Hasta llenar documentos, recibir a la gente. Y esos policías van a poder salir a las calles. Estamos lanzando un concurso para alquilar. Estos son programas que después vamos a ir ampliando en todos los lugares. Mil cien, perdón, novecientos patrulleros de mi barrio. Esto sobre todo lo digo con toda transparencia para los distritos que no tienen la posibilidad de tener su serenado. Vehículos pequeños que van a estar en las callecitas y en contacto con la población. Porque ahora patrullamos principalmente mucho las troncales. Pero esa callecita pequeña donde ahí no hay nadie, de ahí es donde te roban el celular. Están viniendo cosas importantes. Están viniendo cosas importantes. Y quiero, estoy muy contento de estar acá, en este lugar, que simbólicamente significa hoy la síntesis de muchos de los esfuerzos que se están haciendo. Me alegra mucho, alcalde, que usted sea protagonista de este hecho, que me parece bien importante, no solo para el bienestar de su población, sino como símbolo y modelo de lo que podemos ir logrando en el país en un trabajo articulado entre municipios y policía. Por un lado, entre policía y ministerio público. Por otro, entre policía, ministerio público y poder judicial, cuando se hacen las cosas como debemos hacer. Podemos avanzar en esta lucha contra esta inseguridad que nos harta, que nos irrita y que nos indigna. Nunca vamos a acabar con el delito completamente. No ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Si no, no habrían policías, así de simple. Y policías hay en 290 países del planeta. Porque hay delito, porque hay irregularidades, hay que combatir. Pero que no sea algo que nos asfixie, que nos indigne, que nos irrite y que veamos cada vez más victorias de nosotros sobre ellos y menos de ellos sobre nosotros. Me alegra mucho estar acá por eso. Y quería resaltar lo que está ocurriendo. Es un momento diferente, tecnológicamente diferente. Que le da armas que la policía nunca había tenido. Nunca. Y le plantea responsabilidades mucho mayores también. Bien, hoy no existe posibilidad de no saber lo que ocurrió. Ahora tenemos que organizar nuestra capacidad de respuesta. ¿Cómo hacemos si hay un robo grande para planificar que emergencia corte acá, que los patrulleros se desplacen para allá? Es un trabajo desafiante, desafiante y difícil. Pero tenemos ahora las herramientas. Antes no las teníamos. Antes no las teníamos. Y creo que eso va a marcar una diferencia. Bueno, ya hablé suficiente. Creo que ahorita mucho más interesante es ver cómo funciona todo esto. Y no sé cómo vamos a organizarlo porque el ambiente es pequeño. Y de repente ha... Pero nuestros invitados no van a hablar. Lo ven después. Este centro de control y videovigilancia interconectado de la Policía Nacional y la Municipalidad de la Molina permitirá a los agentes policiales tener acceso a 70 de las 212 cámaras que existen en este distrito y son ubicadas en esta jurisdicción, pues, en Santa Felicia, de esa dependencia policial. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmo 2 se permitirá controlar la ubicación y desplazamiento de los patrulleros. Y de serenazgo en caso que se requiera una acción conjunta como persecución. También algunos operativos. Gracias, Patricia. Importante trabajo que se viene realizando justamente con la Municipalidad de la Molina ahora conectada tecnológicamente con la Policía Nacional. Más seguridad para los vecinos. Vamos ahora con más información a mesa.